Teología Básica, página 13. Vamos a comenzar esta noche con letra C, subnúmero 4, subletra E. Hablando de la Trinidad todavía, vamos a hablar ahora sobre las relaciones entre la divinidad. Relaciones entre la divinidad. Cómo se tratan uno con otro las personas de la Trinidad. Número 1, Juan 3, 35. Se aman, se aman. En la Trinidad las tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo se aman. Mira Juan 3, 35. El Padre ama al Hijo. El Padre ama al Hijo y toda la cosa dio en su mano. Entonces, las tres personas de la Trinidad se aman a sí mismos, ¿verdad? ¿Ok? Y habitan entre sí o dentro de uno dentro del otro. ¿Ok? Mira Juan 14. Juan 14. Están habitando entre o dentro de sí mismos uno al otro. Juan 14, 10. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo de mí mismo, más el Padre que está en mí, él hace las obras. Mira, él notaba aquí una cosa, una, 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 una cosa rara aquí. Que dice Cristo, ¿no crees que yo soy en el Padre? Y el Padre es en mí. Pero al final del versículo dice, el Padre está en mí. Entonces, el Padre estuvo colocado geográficamente dentro del cuerpo de Cristo y a la misma vez compartieron y comparten aún hasta ahora la misma esencia. Porque la palabra ser, de soy, yo soy en el Padre, la palabra soy tiene que ver con esencia y la palabra estar, como dice más el Padre que está en mí, tiene que ver con posición geográfica, estado temporal. Mientras Cristo tenía un cuerpo, el Padre estuvo colocado geográficamente dentro del cuerpo de Cristo. Pero también tienen la misma esencia. Estoy seguro que las nuevas versiones cambian ese versículo. Estoy seguro. Tiene que ser. Tiene que ser. A ver. Entonces, no es suficiente que Cristo tenía el Padre dentro de su cuerpo. Eso no es suficiente. Tienen que ser. Tienen que también compartir de la misma esencia. Dice que Cristo es Dios. 14.10. ¿No crees que yo soy el Padre? No lo cambió. Gracias, Señor. Ok. No lo cambió. Tendré que chequear las otras versiones, pero gracias, Señor, que no lo cambió las 60. Ok. También el Padre le ha enviado al Hijo. Mira, Juan 14.26. Y el Hijo también ha enviado al Espíritu Santo. 26. Más aquel Consolador, el Espíritu Santo, al cual el Padre enviará en mi nombre. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Ok. El Padre le está enviando. Ok. Al Espíritu Santo. Glorificando. Mira, Juan 17.4. 17.4. Dice Cristo, yo te he glorificado en la tierra. Hablando su Padre, Celestial. He acabado la obra que me diste que hiciese. Entonces, el Hijo glorificaba al Padre. Esta es la relación que ellos tienen entre sí. Ok. Horrando. El Hijo ora a su Padre. Mira Mateo 26.39. Mateo 26.39. 26.39. Dice. Y yéndose un poco más adelante, se postró sobre su rostro, orrando y diciendo, Padre mío, si es posible. Mira que Cristo está orrando a su Padre. Pase de mí esta copa, pero no como yo quiero, más como tú. Ok. Conocen. Se conocen unos o otros. Bueno, nota ahí, no hay tiempo para tratar todos estos versículos. Entonces, nota ahí que el Padre conoce al Hijo y el Hijo conoce al Padre. Mateo 11.27. 11.27. Y que se hablan entre sí. Tienen conversaciones. Ok. Lucas 3.22. Ok. Lucas 3.22. Se dirigen uno al otro. Ok. Hebreos 1.8. Hebreos 1.8. También que el Padre ha ensalzado, exaltado al Hijo. Mira por favor, Filipenses 2.9. Filipenses 2.9. Filipenses 2.9. 2.9. Por lo cual, Dios también le ensalzó soberanamente y le dio nombre que es sobre todo nombre. El Padre le está exaltando. De la misma manera que le afligió. El Padre le afligió a su Hijo. Mira, Isaías 53. Isaías 53. Le afligió Isaías 53. Este es el famoso pasaje sobre el Evangelio del Antiguo Testamento de Isaías. Se llama el Evangelio de Isaías 53.4. 53.4. De Isaías. Ciertamente nuestras enfermedades, Él las llevó. Y Él sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos a Él por azotado, herrido y abatido de Dios. Fue afligido, fue herrido por Dios. Es por su Padre. Imagínate que el Padre le golpeó, le castigó en nuestro lugar. ¿Qué bendito amor es eso? ¿Ok? Amén. Ahora, el número 5. Número 5. La divinidad es establecida. La divinidad de la Trinidad es establecida. La diedad de los tres. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Porque los tres son llamados, ¿qué? Dios. ¿Ok? A los tres se llama Dios. Ahora, los testigos de Jehová, los testigos falsos de Jehová, van a decir que sí, Cristo es Dios, pero es un Dios menor. Un Dios menor. Y que el Dios mayor es Jehová. Y que Cristo Jesús es el Dios menor. Un ser creado. Eso es mentira. ¿Ok? Hay un solo Dios. ¿Ok? Un solo Dios. Y hay otros dioses con D minúscula, pero todos los otros dioses son dioses falsos, son dioses malos. Entonces, decir que Cristo es Dios con D minúscula. ¿Ok? Es decir que Él es malo. Y Cristo para nada es malo. Él es bueno. ¿Amén? Él es bueno. Bueno, entonces, mira, Colosenses 1, 2. Colosenses 1, versículo 2. Los tres son llamados Dios. Dice 1, 2 de Colosenses. A los santos y hermanos fieles en Cristo que están en Colosas, gracias a vosotros y paz de Dios Padre nuestro. Y del Señor Jesucristo. Que entonces, aquí el Padre se llama, ¿qué? Dios. Dios. Mira, por favor, Juan 1, 1. Ahora el Hijo se llama Dios igualmente. ¿Ok? Juan 1, 1. Juan 1, 1. Un versículo bien corrupto en las nuevas versiones. Especialmente la Biblia de los testigos de Jehová. Juan 1, 1. En el principio ya era el verbo. Entonces, ya estaba existiendo el verbo. Antes del principio. Y el verbo era con Dios. Y Dios, ¿qué? Era el verbo. ¿Ok? Entonces, el verbo se llama, ¿qué? Dios. Así como el Padre se llama Dios, el verbo se llama Dios igualmente. Mira, actos 5, 3. Ahora el Espíritu Santo también se llama Dios. Y no es un Dios menor. ¿Ok? Es Dios. ¿Ok? 5, actos 5, 3. 5, 3. Y dijo Pedro a Ananías, ¿por qué hinchió Satanás tu corazón que mintieses a quién? Al Espíritu Santo. Entonces, Ananías mintió a quién? Al Espíritu Santo. Mira el versículo 4. Quedándose, no se te quedaba a ti y vendida, no estaba en tu poder. Ahora hablando de la herencia, la propiedad de Ananías, porque él había vendido su propiedad. ¿Ok? Pero mantuvo la porción que quería mantener, guardar para sí. ¿Ok? Y había mentido, había mentido a los apóstoles. Pero realmente mintió al Espíritu Santo. Mira, nota aquí el lenguaje del versículo 4. Y no estaba en tu poder, la propiedad por supuesto, porque has concebido esta cosa en tu corazón. No has mentido a los hombres, sino a Dios. Entonces, mintió al Espíritu Santo, versículo 3. En versículo 4, el Espíritu Santo se llama ¿qué? Se llama Dios. ¿Ok? Entonces, el Espíritu Santo se llama Dios. Los tres son Dios, y Dios es los tres. ¿Ok? Padre, Hijo, y Espíritu Santo. Nota también que los tres tienen atributos divinos. Atributos divinos. Mira, Juan 17, 11. Los tres son santos. ¿Ok? Bueno, no hay tiempo mirar todo este versículo. Entonces, nota aquí que los tres son santos. Juan 17, 11. El Padre. Actos 3, 14. El Hijo es santo. ¿Ok? Y, por supuesto, se llama el Espíritu Santo. Debe ser santo. Entonces, tú puedes buscar cualquier lugar en la Biblia. Dice la Biblia, Espíritu Santo. ¿Ok? Los tres son santos. ¿Ok? Número 2. Número 5. Letra B. Número 2. Omnipotente. Los tres son inomnipotentes. ¿Ok? Poder divino. Entonces, el Padre es omnipotente. Primera de Pedro, 1, 5. Mateo 28, 18. El Hijo es omnipotente. Ahora, esa palabra omnipotente quiere decir omnipotente. Omnipotente. Quiere decir todo. Y potente quiere decir poderoso. Entonces, los tres son, ¿qué? Todo poderoso. ¿Ok? Omnipotente. ¿Ok? Primera de Pedro, 1, 5. Por el Padre. Mateo 28, 18. Por el Hijo. Y Lucas 1, 35. Por el Espíritu Santo. Ahora, déjame calificar este punto, llamando la atención a una realidad. A veces, Dios es incapaz. No es todopoderoso. Ahora, déjame explicar. Una pregunta. ¿Dios puede enviarme al infierno? No. No. Es imposible. Es imposible. Dios no puede enviar a Jeff McCartney al infierno. Porque soy salvo por la sangre de Cristo. Y para enviarme al infierno, él tiene que invalidar su propia palabra. Y es imposible que Dios mintiese. Entonces, hay cosas que Dios no puede hacer. ¿Ok? Ahora, cuando decimos omnipotente, nos referimos a que Dios tiene poder al extremo sobre su creación, sobre los hombres, sobre la materia física. De esa manera, sí, Dios es todopoderoso. Pero hay cosas que Dios no puede hacer. Y una de esas cosas es mentir. Él no puede mentir. Entonces, hasta ese punto, no es todopoderoso. ¿Me entiende? ¿Ok? Eso no es blasfemia decir eso. Es otra manera de glorificarle a Dios. Porque decir que Dios no es un hombre para mentir, es glorificar su nombre. ¿Verdad? ¿Ok? Los hombres somos bajos. ¿Ok? Y él está exaltado. ¿Ok? Y él no puede mentir. Él es justo siempre. Entonces, Dios no puede pecar. Claro. ¿Tiene sentido eso? Es lógico. Que Dios no puede pecar. Entonces, Dios no es todopoderoso porque no me puede enviar al infierno y no puede pecar. Y no puede mentir. Hay cosas que Dios no puede hacer. Entonces, lo que pasa es que los teólogos, los eruditos, los sabios, los todos, inventan preguntas. ¿Verdad? Para mostrar que Dios no existe, que Dios es un payaso. Como por ejemplo, la siguiente pregunta. ¿Puede Dios crear una roca que él mismo no puede levantar? ¿Qué necia pregunta es eso? ¿Puede Dios crear una roca que él mismo no tiene fuerza para levantar? Bueno, si él crea una roca que él no puede levantar, es decir, que él no puede hacer toda la cosa porque no pudo levantar la roca. Y si Dios no puede levantar una roca que no puede levantar, entonces no es todopoderoso porque no es capaz de crear la misma roca que no se puede levantar. Mira la necedad en que se mete uno, imaginándose de un Dios caprichoso, tan caprichoso para encajarte a tu necedad. No, Dios no es así. Por ejemplo, estoy leyendo un libro ahora que se llama, escrito por un ateo, que se llama La pesadilla de Dios. Es decir, Dios es una ilusión que no existe. Escrito por un ateo. Y él propone lo siguiente. Hicieron un estudio, una encuesta en Inglaterra para ver si las oraciones funcionan. Entonces, toman un grupo de inválidos o de enfermos en el hospital, ¿verdad? Y les dicen, hay un grupo aquí en la iglesia que están orando por ustedes. Y toman otro grupo y oran por ellos igual, pero no lo dicen que están orando por ellos. Y un tercer grupo, le toman y le dicen a la iglesia, no oren por este grupo aquí. Y les dieron sus nombres, ¿verdad? ¿Ok? Los nombres del primer grupo, los nombres del segundo grupo y los nombres del tercer grupo. No les dieron los nombres del tercer grupo porque, por supuesto, no iban a orar por ese tercer grupo. Y después de haber hecho este estudio, examinaron los resultados para ver cuál grupo es más saludable. Después de haber orado por grupo número uno, grupo número dos y grupo número tres. Pero déjame hacerte una pregunta. ¿Tú crees que Dios es tan insensato para...? Si yo fuera Dios, yo hubiera hecho al primer grupo por los cuales estaban orando y les dijeron que estaban orando por ellos, más enfermos que todos, para probar que no existieran. Eso es lo que haría yo si fuera Dios. Mira, los hombres no son capaces de entender que Dios le agrada a Dios que nosotros vivamos por la fe, por la vista. Él nunca va a hacer algo para probarte a ti que Él existe. No, para nada. Él nunca va a hacer eso. Él no tiene que dar cuenta de ningún hombre en este mundo. Mucho menos un ateo que está haciendo un estudio en un hospital allá en Inglaterra. ¿Qué necios son? ¿Ok? Dios es omnisciente. Es decir, que Dios sabe todo. Omnisciente. ¿Ok? Omnisciente. Omnisciente. Es de ciencia. Es de conocer. O de saber. Dios sabe todo. Dios sabe todo. Escribe ahí Romanos 11.33. El Padre sabe todo. Juan 21.17. El Hijo sabe todo. Romanos 11.33. El Padre. Juan 21.17. El Hijo. 1 Corintios 2.11. El Espíritu Santo sabe todo. ¿Ok? Pero además se te pregunta. ¿Dios conoce o sabe mis pecados? No. No los ve. Entonces Dios no sabe toda la cosa. Es una calificación a lo que decimos aquí. Que Dios es omnisciente. Por supuesto. Pero hay cosas que él aún no sabe. Y esta es la pregunta. En el sistema de Calvino. Si Dios es omnipotente. Puede hacer toda la cosa. Eso se llama la soberanía de Dios. Soberanía de Dios. Dios es todopoderoso. Hasta lanzarme en el infierno si quisiera. ¿Ok? Pero eso es hacer a Dios un mentiroso. ¿Ok? Y en el sistema de Calvino. Dios es omnisciente. Sabe toda la cosa. Pero además se te pregunta. ¿No ha dado Dios al hombre libre albedrío? ¿Propia voluntad? ¿Sí? Ahora Dios va a cumplir su plan. Y su plan no depende del hombre. Pero el plan de Dios es flexible suficientemente. Para poder Dios ir a este lado si el hombre va acá. O ir a este lado si el hombre va al otro. ¿Ok? Entonces Dios hace las cosas conforme a su propia voluntad. Pero a veces el prueba al hombre para ver lo que él hará también. ¿Ok? Un ejemplo de esto. Mira Mateo 11. Mateo 11. Tengo una pregunta. Tengo una pregunta. ¿Quién fue Juan Bautista? ¿Fue Elías o no lo fue? Sí. Tengo sí y tengo no. Igualmente Cristo fue confuso en eso. Mira. Mira. ¿Dios sabe toda la cosa? Bueno. No toda. No toda la cosa. Mira Mateo 11. ¿Ok? Versículo 12. Y desde los días de Juan Bautista. Juan Bautista hasta ahora el reino de los cielos. El reino de los cielos. Se hace fuerza. Y los valientes lo arrebatan. Mira 14. 14. Y si queréis recibirlo. El reino de los cielos. Si queréis recibirlo. Pero hay una condición. Si queréis recibirlo. Es una condición. Es una suposición. Es una cosa incierta. Si lo reciben. Ok. Él es aquel Elías que había de venir. Pero. ¿Qué pasaría si no lo recibiesen? No es Elías. ¿Ve la flexibilidad del plan de Dios? Ni Dios sabe lo que hará el hombre. Pero Dios puede cumplir su plan. Su palabra. Su voluntad. No dependiente de lo que hace el hombre. Sino depende. Lo que. Él es flexible. Tan flexible. Dios. Para poder. Ok. La primera vez. Le rechazaron. No le recibieron. Juan Bautista no era Elías. Pero. ¿Qué pasa? Ahora la segunda venida de Cristo. ¿Vendrá quién? Elías. Antes del gran día horrible del Señor. Ok. Ok. Ahí está la flexibilidad de Dios. Ok. Omnisciente. Sí. Hasta cierto punto. Pero Dios no sabe. Vinieron a Jesucristo diciendo. Déjenme hacerte la pregunta. ¿Jesucristo es omnisciente? Que sabe toda la cosa. Por supuesto. Él es Dios. Pero déjenme hacerte la pregunta. Vinieron los discípulos. Y le preguntaron a Jesús. ¿Ahora restituirás el reino? En actos 1. Y como respondió Jesús. Dijo. No es vuestro saber. Los tiempos y las sazones. Que el Padre ha puesto en su propia mano. Ok. Es decir que Cristo no sabe toda la cosa. Ni el Padre en los cielos. Ok. Es flexible su plan. Y él mira. Y prueba a los hombres. Para ver qué harán. Qué harán los hombres. Ok. Número 4. Número 4. Dios es omnipresente. Es decir que está en todos lugares. Todos lados. A la vez. Ok. A la vez. Mira. Jeremías 23.24. 23.24. Esconderse a alguno en esconderos que yo no le vea, dijo Jehová. No hinchó yo el cielo y la tierra, dijo Jehová. Ok. Dios está omnipresente en todos lugares a la vez. ¿Verdad? Todos lugares a la vez. Dice la misma cosa. Juan 3.13. Muy importante versículo en cuanto a la divinidad de Cristo. Que también fue cambiado este versículo en las nuevas versiones. Especialmente la versión de los testigos de Jehová que se llama el nuevo mundo. Juan 3.13. Nota aquí. Y nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo. Es a saber. El Hijo del Hombre que está. ¿Dónde? En el cielo. Pero cuando Cristo estaba diciendo estas palabras. ¿Dónde estuvo? ¿Dónde estuvo? En la tierra. En la tierra está diciendo el Hijo del Hombre que está en el cielo. Es decir que Cristo estuvo ¿dónde? En la tierra y el cielo a la misma vez. Omnipresente. Ok. Nota ahí por el Espíritu Santo Salmo 139.7. Salmo 139.7 en cuanto al Espíritu Santo siendo omnipresente. Omnipresente. Ok. Y los tres son eternos. 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 Nota ahí Romanos 16.26. 16.26 de Romanos por el Padre siendo eterno. Ahora por el Hijo. Ya vimos Juan 1.1 que dice que en el principio ya era el verbo. Ya era el verbo. Mira Miqueas 5.2. Miqueas 5.2. Poseas, Joel, Amos, Abdias, Jonás, Miqueas. Uno de los profetas menores. Miqueas 5.2. Miqueas 5.2. Hablando de Cristo. Más tú, Belén, Éfrata, pequeña para ser en los millares de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de que la eternidad. Entonces Cristo remonta, su presencia eterna remonta hasta el principio y aún antes del principio. Ya era el verbo. En el principio. Ya era. Ya estuvo existiendo. Nota ahí, por favor, para letra B, número 5. En cuanto a la eternidad de Dios, el Espíritu es eterno. Hebreos 9.14. 9.14. Y los tres, Dios Padre, Dios Hijo y el Espíritu Santo, hacen obras divinas. Ahora, los tres estuvieron presentes en la creación del universo. Esta es la letra C, número 1. La creación del universo. Por el Padre, nota Génesis 1.1. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Por el Hijo, Juan 1.3. Que dice que Él creó todas las cosas en el principio. Y el Espíritu Santo también estuvo presente porque Génesis 1.2. Génesis 1.2. Dice que el Espíritu de Dios movió sobre la haz de las aguas. En la creación, por supuesto. También la Biblia dice en Génesis 1.2. Y la tierra estaba desadornada. Nota, por favor. Quiero que vean una cosa aquí. Génesis o Job 33.4. En cuanto al Espíritu Santo estando presente en la creación del universo. Mira Job 33.4. 33.4. Job 33.4. 33.4. El Espíritu de Dios me hizo y la inspiración del Omnipotente me dio vida. Muy interesante que el Espíritu Santo estuvo presente en la creación del mundo. Y del hombre. Mira, por favor. Mira, por favor. Job 26. Ahora, en Génesis 1.2. Dice que la tierra estaba desadornada. No desordenada. Como las nuevas versiones de la Biblia. Dice desadornada. Ok. Sin adornos. ¿Verdad? Ahora, Job 26.4.5.3. Note, por favor. Nota, por favor. Versículo. Versículo 13. 26.3. Su Espíritu, con E mayúscula, adornó los cielos. Su mano crió la serpiente rolliza. El Espíritu Santo fue presente, estuvo presente en la creación. Y Él adornó la tierra, el universo. En cuanto a la creación, los tres hacen obras divinas. Entonces, en cuanto a la salvación, número dos. Nota segunda de Timoteo 1.9. El Padre estuvo presente en la obra divina de nuestra salvación. El Hijo también, Mateo 1.21. Mateo 1.21. Las tres personas de la divinidad, de la Trinidad, obraban juntamente para ejecutar y llevar a cabo nuestra salvación. El Espíritu también en Tito 3.5. Tito 3.5. Y la obra divina de nuestra seguridad. Número tres. Nuestra seguridad. Primera de Pedro 1.5. El Padre. Primera de Pedro 1.5. El Hijo. Primera de Corintios 1.7. Primera de Corintios 1.7. Y el Espíritu, Efesios 4.30. Efesios 4.30. Ahora vamos a hablar sobre la paternidad de Dios. Es decir, que Dios es Padre. ¿Ok? Mira, Primera de Corintios 8.6. Primera de Corintios 8.6. Esta es Página 13, letra D. Letra D. La paternidad de Dios. Primera de Corintios 8.6. 8.6. Para nosotros, en Pedro, hay un solo Dios. El Padre. Del cual son todas las cosas. Y nosotros en Él. Y un Señor Jesucristo por el cual son todas las cosas. Y nosotros por Él. Ahora también en relación a la humanidad. Actos 17. Mira, Actos 17. ¿Ok? Actos 17. Versículo 28. Porque en Él vivimos. El Padre. Y nos movemos. Y tenemos nuestro ser. Como también algunos de los otros poetas dijeron. Porque somos también su linaje. Siendo pues linaje de Dios. Habán. Fue creado por Dios. No hemos de pensar que la divinidad sea semejante. O a oro. O a plata. O a piedra. O a escultura de artificio. O de imaginación de hombres. ¿Ok? Dios no es un ídolo. No es una estatua. Dios es nuestro Padre. Celestial. Y aún para los que son perdidos. Él es el progenitor de la vida. Él es el dador de vida. En ese sentido es el Padre aún de los impíos. ¿Ok? Ahora. El impío no disfruta una relación paternal con el Padre. No. Para nada. ¿Ok? La relación entre el hombre impío y el Padre. Está rota. ¿Ok? Rota completamente. Y Cristo dijo a los líderes religiosos. Y a las multitudes. Vosotros sois de vuestro Padre el Diablo. Entonces el Padre del impío es el Diablo. No nuestro Padre Celestial. Pero en cuanto a la creación. Sí. Dios es el Padre de la creación. De la humanidad. En ese sentido. ¿Ok? También Dios es el Padre de Jesucristo. Segunda Corintios 1.3. Nota ese versículo. Segunda Corintios 1.3. También Dios es el Padre de Israel. Éxodo 4.22. Éxodo 4.22. También es Padre de la iglesia. Mira por favor Romanos 8. 8.15. Romanos 8.15. Dice. Porque no habías recibido el espíritu de servidumbre para estar otra vez en temor. Más habías recibido el espíritu de adopción. Por el cual clamamos Abba Padre. Dios es nuestro Padre. La iglesia. ¿Ok? El cristiano. Página 14. Ahora vamos a estudiar lo que se llama Cristología. Cristología. ¿Ok? La palabra Cristología proviene de dos palabras. Cristología. Cristología. ¿Qué quiere decir Cristo? Cristas. Pilagas. ¿Qué quiere decir? Palabra. Palabra de Cristo. Es decir. El estudio. De Cristo. Cristología. Cristología. Vamos a estudiar Cristo. Amén. La persona de Cristo. Esto es el número 4. Cristología. Su persona. Y la importancia de su persona. Mateo 16.13. Mateo 16.13. 16.13. Y bien. Viniendo Jesús a las partes de Cesarea. De Filipo. Preguntó a sus discípulos. Diciendo. ¿Quién dicen los hombres? Que es el hijo del hombre. Y ellos dijeron. Unos. Juan el Bautista. Y otros. Elías. Y otros. Jeremías. Y algunos de los profetas. Díseles él. Y vosotros. ¿Quién decís que soy? Y respondiendo. Simón Pedro dijo. Tú eres el Cristo. El hijo del Dios viviente. Entonces. Cristo. Es. El hijo de Dios. Él es el Cristo. El Mesías. Mira. Juan 8.24. 8.24. Dice. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados. Porque si no creierais que yo soy en vuestros pecados moriréis. Entonces para ser salvo la persona tiene que creer que. No que Cristo es un profeta bueno. No que Cristo es un buen hombre. No que Cristo es el sumum bonum. El sumum bueno. Ok. No que Cristo era uno de los profetas. Y como dicen los musulmanes. No. Que Cristo. Es el hijo de Dios. Y si no crees eso. No puedes ser salvo. Dice Romanos 10.9. Que si confesares con tu boca al Señor Jesús. Y creieras en tu corazón que Dios le levantó a los muertos. Serás salvo. Entonces. Para ser salvo. Uno tiene que creer que Cristo es Dios. Que Él es divinidad. Ok. Actos 4.12. Actos 4.12. 4.12. Es importante creer que Cristo es Dios. Es importante creer que Cristo es el Mesías. Porque si no. Irás al infierno. Directamente. 14. 4.12 de Actos. 4.12 de Actos. Dice la palabra de Dios. Y en ningún otro hay salud. Ni en María. Ni en Buda. Ni en Mahoma. Ni en el Papa. Ningún otro hay salud. Porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres. En que no sea necesario ser salvos. No hay otro. Cristo es el único. Cristo dijo. Yo soy el camino de la verdad y la vida. Nadie viene al Padre. Si no por mí. Es de suma importancia que Cristo sea Dios. Que sea Mesías. Que sea el Hijo de Dios. Y si no lo crees. No puedes ir al cielo. Ahora. Históricamente. Hay errores. En cuanto a la divinidad de Cristo. Ok. En cuanto a la divinidad de Cristo. No está ahí. Estamos en número 6. Página 14. Número 6. Cristología. La letra A. Número 2. Errores históricos. Letra A. Ok. La primera letra A. Docetismo. Un error. Una herejía histórica. Ok. Que Cristo no era un hombre. Si no parecía ser un hombre. Ok. Eso es un error histórico. Se llama docetismo. D-O-C-E-T-I-S-M-O. Voy a escribir todo acá. Ok. Docetismo. Solo Cristo parecía un hombre. Pero no era un hombre verdadero. Ok. Pero eso es herejía. Cristo era hombre. Dice 1 Timoteo 2.5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. El hombre. Cristo Jesús. Ok. Su cuerpo físico era una ilusión. Dicen los doceticos. Ok. No era. Su cuerpo no era verdadero. Era una ilusión. Ok. Letra B. Evionismo. 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 Dicen que él era profeta. Y buen enseñador. Y un buen maestro. Pero solamente un hombre. Con ninguna naturaleza divina. Que no era Dios. Así dicen los testigos de Abba. Los musulmanes. Ok. Era un mero profeta. Ok. Un buen maestro. Pero no era Dios. Ok. Los nazarenos. Estos son errores históricos. Herejías históricas. Los nazarenos. Creen la misma cosa. Que los. Evionistas. Pero los nazarenos. Nazarenos. Dicen que él nació. Sobrenaturalmente. Es decir. Que es un hombre muy especial. Pero todavía no es Dios. Un hombre especial. Pero no es Dios. Se llaman los nazarenos. Letra D. Arianismo. Arianismo. Con doble R. Arianismo. Que Cristo era un ser creado. Cristo era un ser creado. Así como creen los testigos de Abba. Ok. Un Dios engendrado. Un Dios engendrado. No lo tengo aquí. Pero hay algunas versiones. Que cambian. Juan 1.18. Nota ese versículo. Juan 1.18. En vez de decir. El hijo unigénito. Dice. Dice. El. El Dios. Engendrado. Para dar a entender. Que Cristo es un Dios engendrado. ¿Verdad? No sé si se me explico bien en eso. Juan 1.18. Algunas versiones. No todas. Pero algunas versiones. Cambian. Juan 1.18. Para dar a entender. Que Cristo fue un Dios creado. Especialmente. Juan 1.1. Donde los testigos de Abba. Cambian. El sentido de. Ese versículo. Dando a entender. Que Cristo es un ser. Engendrado. O creado. Dice. Y Dios. O el verbo. Era un Dios. Dice. Ok. No Dios. Sino un Dios. Ok. Eso es para dar a entender. Que Cristo era un ser creado. O un Dios. Engendrado. Ok. Letra E. Apolinarismo. 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 Ok. Que Cristo es el divino. Lagas. 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 Palabra. Lagas. Ok. Cristo es la divina palabra. Que el divino Lagas. Entró en Cristo. Cuando fue bautizado. Es decir. Que hasta su bautismo. No era Dios. Pero llegó a ser Dios. Cuando se bautizó. Ok. Eso es una erigía. Cristo era Dios de eternidad. Amén. Ok. Nació siendo Dios. Ok. Nestorianismo. 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 Cristo era dos personas a la vez. Que era Dios y hombre. A la vez. Ok. Ahora nosotros creemos que Cristo era 100% Dios. Y a la misma vez 100% hombre. Explícame eso pastor. No te lo puedes explicar. Es un misterio. Dice la Biblia. Ok. Como Dios puede encarnarse. Eso es imposible para la mente humana captar. Ok. Pero lo creo porque la Biblia lo dice así. Y no tengo que inventar ningún ismo. Sea docetismo. Evionismo. Arianismo. Apolananismo. Nestorianismo. Aquí tengo otros. O tiquianismo. O tiquianismo. Monofimismo. Monofisismo. Monotelismo. No tengo que inventar ningún ismo para explicar Dios. Dios no necesita que Jeff McCartney lo explique. Ahora creo la Biblia. Y leo la Biblia. Y de este búlpito leo la Biblia. Y explico hasta la manera que pueda. Todo que dice la Biblia. Pero déjeme decirte que tú nunca vas a poder entender la mente de Dios. Vale la pena seguir escudriñando la escritura para entenderlo más. Pero déjeme decirte que hasta la profundidad de su ser. Tú no puedes captar. Es imposible. Yutiquianismo. 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 También se llama monofisismo. Las naturalezas divinas y humanas se juntaron para formar una tercera naturaleza. Monofisismo. ¿Ok? Entonces tiene la naturaleza divina. ¿Verdad? Y la naturaleza humana. Y esas dos naturalezas se juntaron para formar una tercera naturaleza que se llama Cristo Jesús. ¿Ok? Eso se llama Uutiquianismo. Monofisismo. ¿Ok? Ahora la última. Monotelismo. Monotelismo. Había dos naturalezas en Dios o en Cristo. Pero Cristo no tenía ninguna voluntad humana que es básicamente negar su plenitud como hombre. No. Cristo tenía voluntad humana porque dijo en el huerto, dijo que, padre, no lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. ¿Y qué no quería Jesús? Ser hecho pecado. ¿Ok? Ser hecho pecado. No quería ser hecho pecado. Porque eso quiere decir que su padre le da la espalda. ¿Ok? Obama said that was feared the other day. ¿Who? Obama says that Christ feared and he brought that, he used that as an example that God, that Christ did have fear, you know, was fearful of something. Oh. Pero dijo, entonces dice el hermano que Cristo tenía temor en el huerto. Dijo Obama, el presidente de los Estados Unidos, dijo Barack Obama que Cristo tenía temor en el huerto. Y teniendo temor es porque temía la qué? La muerte, ¿verdad? La muerte. Pero Cristo no temía la muerte. Lo que Cristo temía es ser hecho pecado que el padre le diera la espalda, no que se muriera. Cristo no era un verdadero hombre. ¿Por qué hombre temía la muerte? Ninguno. ¿Ok? Lo que Cristo no quería es ser abandonado por su padre. Habiendo sido hecho pecado. ¿Ok? Ok. Vamos a parar ahí. Hay preguntas sobre la persona de Jesucristo. Oye. Sí, señor. ¿Qué quiere decir el hijo del hombre? El hijo del hombre, es decir, que Cristo es plenamente, 100% hombre. Y también Cristo se llama hijo de Dios, es decir, muy buena pregunta hermano, gracias. El hijo del hombre quiere decir que Cristo es 100% hombre, y el hijo de Dios quiere decir que Cristo es 100% Dios. Cristo era Dios, Cristo era Dios y hombre a la vez. No una porción y la otra porción, o que dos porciones se juntaron para como tercera porción, no, nada de esa cosa. Pero que Cristo, hijo de hombre, era 100% hombre. Y siendo hijo de Dios, era 100% Dios a la misma vez. Su naturaleza humana y su naturaleza divina a la misma vez. ¿Qué le parece? Muy buena pregunta, gracias hermano. Eso encajaba perfectamente con este estudio. Otra pregunta. Gracias. Hermano Benito, entonces no cierra en oración. Gracias. Bendito Dios. Gracias y sobregracias por lo que hemos aprendido de tu palabra. Gracias y sobregracias por lo que podemos andar en tu camino. Y tu camino es verdad, padre. Que este culto, padre, queda grabado en nuestros corazones. Amén. Que cada día podemos aprender más de tu palabra, de tu amor, de tu misericordia. Que no hay con qué compararla, padre eterno. Amén. Padre eterno. Llévanos a nuestros hogares. Cuídenos y haz por nosotros lo que nadie puede hacer. En el nombre de Cristo. Amén. Amén. Que el Señor le bendiga grandemente.